Las ideas en mi cabeza, la confusión de la infusión De lo que siento y quiero sentir, de todo al mismo tiempo Que te quiero y no sé qué quiero, de que el miedo me rebasa Aunque intento amarte muy fuerte, la luz de repente se apaga Y veo todo en ti, en tu amor Pero si entrego ciegamente, me amarías por siempre Las ideas en mi cabeza, han formado un torbellino Cuando quiero yo besarte, no consigo ni un suspiro Tengo miedo a convertirme, tan solamente en un recuerdo Que al final de esta historia, decidas dejarme en el olvido Ya la noche ha terminado Oh, tú Calor en una noche fría Café caliente en un invierno Que hace tanto tiempo cruzaba Pero al final estabas tú Tú, la sombra de mis pensamientos, la luz Que avisa un nuevo día, la noche ha terminado Tú, calor en una noche fría, café caliente en un invierno Que hace tanto tiempo cruzaba Pero al final estabas tú Pero al final estabas tú Hola, ¿qué tal? Yo soy Ezar y nos vemos el 28 de mayo en el Festival Más Que Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!